Hola a todos, aquí Eran, en el siguiente capítulo de Let's Play, Danganronpa. En el último episodio, resolvimos un caso que fue... confuso. Y en este, continuaremos con nuestro viaje en pos de la no desesperación. Esperábamos que las cosas nos fueran mejor. Eso es, aunque fuera una mejora pequeña y corriente, con eso ya bastaba. Como por ejemplo, que la guarida enemiga se derrumbara tras vencer al jefe final, o que tu amigo muerto reapareciera con vida. Ese tipo de cosas hubieran sido ideales. Es el progreso clásico que podíamos esperar. Pero este giro de guión tan ilógico no lo esperábamos. C. Extraño. Mi nombre es Nekomaru Nidai, el renuncio de los ríos del infierno. ¿Nidai, eres tú? Soy yo, de carne y hueso. Bueno, poca carne, aunque supongo que hueso, ¿sí? Pero si, eres de todo menos de carne y hueso. ¿Qué cojones? Pero carreros que sois, chicos, ahora tenéis los ojos como faros de un coche. ¿Qué? Ah, vale. Porque tiene visión nocturna, ¿o qué? Ah, es que os habéis enamorado de este cuerpo metálico mío. Ah, se refería a que los tenemos como platos. ¡Oh, yo sé qué es lo que queréis decirme! ¡Os lo veo en los ojos! ¡Es normal! ¡Es una de mis habilidades como entrenador! ¡Ah! ¿Eh, qué pasa? Tienes la cara tan pálida que parece que ya has visto fantasma. Esto, tío, corté yo el ruido de asustar a la señorita Sonia con esa máscara rara de narices. Mientras lanzaba su voz titubeante, eso, te agarró la cabeza de Nidai y... No me digas que se la puede sacar o algo. ¡Venga, Jan! ¡Quítadela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Por qué no puedo quitársela? Espera, ¿qué? ¿Me tomas el pelo? ¡La madre! ¡Que no es de mentira! ¡Qué mal rollo me da la cara esa! ¡No mentira nada! ¡Es electricidad pura! ¡He resurgido como electricidad pura! Pero, ¿entonces es un cíborg? ¿Son sus partes humanas restantes envueltas en algo metálico? ¿O ha traspasado su conciencia a un robot? Porque si ha traspasado su conciencia a un robot, eso significaría que quizás Monokuma sigue siendo la misma persona cuya conciencia se ha traspasado a un robot. Si no, pues... Es menos probable. Porque no sabemos quién es Monokuma todavía en este juego. Por cierto, lo de los creadores del fin no era el grupo de Monokuma. Porque ahora Monokuma dijo en el último episodio algo de que él no estaba con los creadores del fin. Ya no me acuerdo ahora mismo de todo el lore del primer juego, ¿no? Porque fue hace casi un año, pero... En fin... ¡Sí, la verdad eres Nidai! Es por mi culpa, ¿no? Ahora tienes ese cuerpo y todo es culpa mía, ¿no? ¡Perdóname, Nidai! No sé cómo disculparme por esto. ¡No te preocupes! ¡Este tipo de cosas pasan cuando estás vivo! ¿Qué? Te veo como muy optimista, seguro que estás bien. Como sigas preocupándote por minucias como esta, al final acabarás teniendo ganas. Es ridículo comentar cada pequeño detalle. Pero, ¿de verdad que eres Nidai, no? Has vuelto por nosotros, ¿no? Pues sí, es. Ha resurgido de las profundidades del mismísimo infierno. ¡Cubierto de metal! ¿Cómo puede parecerte bien esto? No puedo ni compararlo con mi parche. Eso te hace reconocer que en realidad no estás contento con el parche. ¿Cómo puedes aceptar ese cuerpo? Es mejor seguir con vida. Es mejor seguir con vida. ¿A ti no te lo parece? Bueno, es muy filosófico el muchacho. Si sigo vivo, puedo hablar con todos vosotros. Si sigo vivo, puedo seguir luchando. Me importa bien poco lo que le pase a mi cuerpo, ni lo más mínimo. Eres maravilloso. Nidai refulge con esperanza. Es mejor seguir con vida. Entiendo lo que quiere decir Nidai, pero... Por mucho sentido que le demos, no deja de ser demasiado extraño. Esto no es ni una novela, ni una película. Es la realidad. ¿Tú crees, Hinata? ¿De verdad debemos tolerar que pase algo tan inexplicable? No, en vez de eso... ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, yo me alegro de que esté bien, ¿o no? No es eso lo importante, que Nidai esté de vuelta con nosotros. Uy, 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 estoy interrumpiendo este reencuentro tan conmovedor. ¡Ah, babá! ¡Ah, ¿por qué Nidai es un robot? Por desgracia, fue muy complicado salvar a Nidai de las garras de la muerte. Pero no se me conoce como el mago psico-pop por nada. ¿Qué? ¿Qué sorpresa, qué cambio tan radical ha sido este? ¿Por eso que te has pasado con el drama? Ahora me miran con envidia. Pero si eres un robot, ¿cómo eres capaz de pensar? ¿Eso también es por un programa? Entonces, ¿qué ha sido de tu consciencia y tu...? Ignacio, ¿cuántas veces he de deciros que eso es lo de menos? Pero no, eso es importante. Quiero saber si todavía eres de carne por dentro. ¿Esa lengua es una lengua real o...? Por muy diferente que sea mi forma o aspecto, soy Nekomaru Nidai. No me digas que va a pasar el resto de su vida con sus nuevas habilidades. ¿Que tiene nuevas habilidades? Este tipo de reacción diría que eres consciente de ti mismo. Así que esta tecnología es una pasada, no sabía que existía algo como esto. Lo que el plebe yo considero avanzado no lo es tanto. Si queréis que la tecnología punta está en las universidades o laboratorios, estáis muy equivocados. Los avances de verdad existen donde puedes transmitir ese talento. Que es en las universidades y laboratorios. Entonces es cosa tuya, de verdad eres tan bueno. Deja de admirarle. ¡Maldito juguete idiota! Ya está bien de liarla con los cuerpos de la gente. Espera, si atacas a Monokuma vas a... ¿Quieres plantarme cara? ¿Os vas a plantarme cara de nuevo? Eres una cabernícola. ¡Me cachis! Esta vez te vas a comer uno de los misiles de mi basuca de Monokuma. ¿Otra vez? Pero si aún no ha empezado a enfrentarse a él. Vuelve a aparecer el delante. ¿Ahora ya no se va a hacer daño? Una vez más, el mundo tembló y todo se tornó de un tono blanco. Como si todo nuestro entorno y todo sonido se hubieran esfumado tras el impacto. Creando un mundo blanco absoluto. Y en esa blancura volví a oír su voz. ¡Oh, oh! ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Dai! Oh, ahora no le hace daño. ¡Buah! Ni un rasguño, mira. Fíjate, no me he hecho nada. No tengo ninguna herida. ¿Me tomas el puto pelo? Se ha comido de lleno el misil y no tiene ni un arañazo. ¡Qué guay! ¡Es un robot de verdad! ¿Puedo desmontarte? ¿Me dejas desmontarte y echar un vistazo a tu interior? Me das miedo a veces, tío. ¡No, gracias! Si me desmontas seguro que me muero. Nah, supongo que tengo que contaros esto. Aunque Nidai sea un robot, si le matáis seguirá contando como un asesinato, ¿vale? ¡Claro que es posible que sea Nidai el que mate a uno de vosotros! ¡No digas algo tan estúpido! ¡Eso no sucederá jamás! Bueno, con todo esto en mente, disfrutad de la excursión mortal todos juntos. Espero que no le haya puesto una bomba o un sistema de defensa automático o alguna mierda que haga que mate a alguien sin querer. Una vez más, espero que nos llevemos todos bien. Es imposible. Voy a tener que echarle ganas si quiero entender lo que pasa aquí. ¿Nidai no volverá a tener su cuerpo anterior? No creo que exista ya. ¿Por qué se fuera así? ¡Pobre Nidai! ¿Qué? Que no soy un monstruo ni nada. Solo soy un robot, ¿no lo veis? Lo siento, pero no sé cuál es la diferencia. Bueno, pensad que ahora hemos ido mejor. Ahora uno de los personajes principales es un robot. La historia de misterios era un misterio de ciencia ficción. Y la novela negra pasa a ser cyberpunk. ¡Te estás cargando los géneros! ¿A quién le importa? Si es para divertirse todo, ¿vale? ¡Qué cojones! Mientras escuchaba la risa ruidosa de Monokuma, me he forzado una vez más a aceptar que esta isla no forma parte del mundo que conozco. Es un mundo loco donde lo extraño es lo más normal. Las causas, la lógica, las circunstancias, los presentimientos... Nada de eso tiene cabida en este sitio. Eso es lo que se supone vivir en un mundo de locos. Capítulo 4 ¿Sueñan los robots definitivos con ovejas eléctricas? Sabía que iba a ser eso. Bueno, lo de las ovejas. Cuando dijo sueñan, sabía yo que iba a haber ovejas eléctricas. A la mañana siguiente, nos reunimos en el restaurante del hotel. Igual que todos los días. La voz de Hinata me hace bostezar, tío. Qué raro. Bueno, no es la primera. La de Edgeworth también, pero... Y todos los días te pones las botas. Me calmo solo con verte comer. Es imposible que no me preocupe por esto. Es algo demasiado extraño. Me va a costar bastante acostumbrarme. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, Rabonidai? Rabonidai, ya estás tan acostumbrada. ¿Qué voy a hacer? Para comer, digo, si necesitas algo como, no sé, aceite de motor. Normal, premium. ¿Qué más? Te no le hace falta aceite. Como dijo lo de que es todo electricidad, lo mismo va por baterías, un rollo así. Ya, pero aunque vaya por baterías, digo yo que necesitan aceite para lubricar, ¿no? Puedo comer comida normal y corriente. Sobre todo platos de arroz, que están para morirse. Aunque hoy no me encuentro muy bien, así que no tengo mucha hambre. ¿Y te has averiado? Porque si es así, te abro el canal ahora mismo y te echo un momentazo. ¡Que no significa que no! Pero que, ¿tú también estás aquí? Oh, perdonad. Debería saber ya que no puedo hablar cuando estéis todos reunidos así. Pero es que quería hablar de lo que pasó ayer con todos vosotros. ¿Qué pasó ayer? Esa persona a la que Tsumiki llamó su amor. Llevo pensando en eso desde ayer sin parar. Es que soy un cobarde por preocuparme por eso. Yo también he reflexionado al respecto. Aunque del modo en que lo decía. Entonces se acabó. Por fin. Poder ir a las brazos de mi amor, que me lo perdona todo. Por fin volveremos a vernos. Por favor, perdóname porque voy a morir con la esperanza de volver a verte. Perdóname porque voy a morir con la esperanza de volver a verte. ¿Esto significa que la esperanza era algo malo para su amor? Me atrevería a decir que se refería a un ente que ya no existe en este mundo. ¿Esto significa que la esperanza era algo que pergunto? Lo importante ahora es pensar en otro asunto. La fundación del futuro, nuestros enemigos. Si dicha organización terrorífica, conocida también como los creadores delfín, son los causantes de esto. Entonces nuestra prioridad debería ser construir e... consistir en investigar quién Glows gobierna en las sombras. La fundación del futuro. Tendrá la parte de futuro. ¿Algo que ver con esas ruinas antiguas? Quiero decir, está claro que la inscripción que había en la puerta de las ruinas antiguas eran... ...los caracteres japoneses de la palabra futuro. Y si fuera cierto, tal vez nos vendría bien investigar de nuevo las ruinas antiguas más tarde. No obstante, cuanto más pienso en ello, en menor sentido del encuentro. ¿Por qué querría una organización secreta que busque destruir el mundo, hacernos sufrir de esta manera? Hacen falta bastantes esfuerzos para secuestrarnos y dejarnos atrapados en esta isla. Y no solo eso, también nos han borrado varios años de recuerdos de nuestras vidas en la Academia Kibugamine. Por motivos igual de desconocidos. Fundación del futuro, que ahora es el fin. ¿Sabes de todo esto? Me río de vosotros, si de verdad os queréis una potraña tan clara como todo eso. ¡Mira quién fue a hablar! Pero lo que más debería preocuparnos, lo que discernía de la fundación del futuro... ...es el traidor de dicha organización que se ha infiltrado entre nosotros. Me pregunto quién será. ¿Cuál será la verdadera entidad de quien intenta engañarnos si no es uno de nosotros? Yo tengo claro que aquí Comada es el mal sospechoso. Ni siquiera una organización infantil que amenazase con destruir el mundo. Aceptaría a alguien como yo. Nadie querría un ser humano tan inútil como yo o como uno de los suyos. Tío, ahora que he sido Tsumiki, eres el... ...el que tiene la... ...la autoestima más por los suelos. Aunque claro, vosotros ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Creo que eso es algo que solo ves tú. Y por eso mismo no puedes ser el traidor. No te entiendo muy bien, la verdad. Entonces, ¿quién creéis que es el más sospechoso? Yo digo que Hinata. ¡Hijo de puta! Aunque en realidad yo también lo he pensado. Dado que no recuerdo ni mi talento, a lo mejor es eso. ¿Eh? Bueno, ¿no es lo suyo dudar del candidato más improbable de todos? Y no solo eso, de todos los que estamos aquí, el único talento que desconocemos es el tuyo. Si decimos que hay alguien extraño infiltrado en un grupo de estudiantes definitivos, Hinata es el mayor sospechoso. ¿Entonces, Hinata es el traidor? Que claro que no, pero ¿cómo se os ocurre? No deberías hablar tan alto, eso suele dar señal para sospechar aún más de alguien, ¿sabes? ¡Pero si todo es culpa tuya! ¡Ya es suficiente! No creéis que veros pelear entre vosotros, es justo lo que quiere Monokuma. Tú tal vez tengas razón, pero... De acuerdo, entonces ya me encargo yo, ¡dejad que yo arregle todo esto! ¿Algo de eso? Para acabar con este emite tan tenso, voy a enseñaros la función nueva que descubrí anoche. ¿Función nueva? ¡No me digas que son alas! ¡Puedes volar! No es algo tan típico como eso, es algo mucho más práctico e innovador. Tienes, no sé, patines. Me hace mucha gracia el hecho de que Iron Man en los cómics durante los 80 y 90, una de sus cosas más características era que el tío tenía patines en... Tenía patines en las botas y entonces utilizaba los repulsores unidos a los patines para ir a supervelocidad por pasillos y cosas de estas de los malos. Por algún motivo no hemos visto nunca eso en las pelis de Marvel, ¿por qué será? Bueno, allá vamos. ¿Qué cojones? ¡Vamos! ¡Mirad! ¿Hace café o qué? ¡Me da esta llorando! ¿Qué va? ¡Para nada! Mi ojo derecho sirve cola, mi ojo izquierdo sirve terroibos. ¡Mirad! Yo no me voy a beber eso. ¿Pero qué eres? ¡Una fuente de refrescos! ¿Y cómo te recargas? Sé que como nos fijamos en cada detallito tuyo, podemos pasarnos aquí todo el santo día. ¿Pero cómo se le ocurrió a Monokuma ponerte una función como esa? ¡Ese oso es muy mal oso! ¡Monokuma juega con los cuerpos de los demás! Ella se siente identificada porque le hizo lo mismo. Yo también fui modificada por él, así que entiendo muy bien cómo se siente Inidai. Pero no te deprimas, te acostumbrarás a ello. Ya verás qué rápido te acostumbras. ¿Pero a ti te ha dicho que te podías meter en esto? ¿Seguro que te van a ir a si te mato, maldita coneja? ¡Eso ha sido muy violento! Que aparezcas aquí justo ahora significa... ¿Que has vencido otra más de esas monobestias? ¡Tachán! ¡Has acertado! Una vez más podéis visitar una isla nueva, así que aprovechad para hacer amigos. Buño paso, menudo rollo. Aunque vayamos a esa isla nueva, tampoco vamos a encontrar ninguna forma para escapar, ¿o no? Más bien, oferraría que cada vez que visitamos una isla nueva, acabamos con más víctimas. Por lo que tal vez lo mejor sería no acudir. No sé qué has guardado bajo la manga, ser maligno, pero no conseguirás que caigamos en tus artimañas. ¡Pero no me entendéis! ¡Yo solo...! ¡Ay, pero bueno! ¡Qué pesad, eh! ¡Tú quédate quietecita, que tu hermano mayor se va a encargar de esto! ¡Te voy a enseñar cómo se pesca este montón de sardinas, hermanita! ¡Pero qué haces! ¡Ni que fuéramos aliados o algo así! ¡Ah! ¿Pudding delicioso? ¿Qué? ¡Pero qué cojones es esto! ¿No te he dicho que te quedes sin quietecita? ¿Pudding delicioso? ¿El ataque del pudding delicioso? ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Esta técnica! ¡No puedo defenderme ni esquivarla! ¿Es la técnica aquella de Kenshin antes del tema del Isaiido definitivo o cómo? Bueno, ahora que no está aquí la pesada... Ehem, ahora que estáis por los suelos he pensado en hacer algo para que salgáis volando. A diferencia de las demás islas, esta vez os he preparado una recompensa muy especial. ¿Recompensa? ¡Ah! ¡Te ha llamado la atención! ¿Será verdad lo que dicen? ¡Nada como unas zanahorias para sacar a un nini de casa! ¿A quién le importa eso? ¡Dinos de qué recompensa hablas! Entonces, a lo mejor la idea es... A ver... Se supone que él dice que el grupo este del futuro es el mismo que los de la desesperación, ¿no? Y que él no forma parte de ese grupo. Pero nosotros sabemos que Monokuma formaba parte del grupo de la desesperación. Entonces, si mi idea anterior de que el grupo de la desesperación es uno y el grupo del futuro es otro y están enfrentados... Quizás sí hay un... Un topo aquí... Pero el topo es de los del futuro y no tiene nada que ver con Monokuma. Quizás el propio Monokuma quiere descubrir quién es porque no le conviene que esté aquí. Pero entonces, ¿cómo puede afirmar con tanta seguridad quién es o no es el topo? Quizás él sabe algunos que son el topo... O sea, que no son el topo seguro. Pero hay otros que podrían o no y no... No sé, estoy un poco confuso con todo este tema. Es una recompensa muy guay. Pero no os mordáis las uñas. Bueno, podéis morderlas, pero no me las tenéis luego. He preparado unas cuantas cosas en la isla nueva que seguro que os interesan. Como por ejemplo, pistas sobre la fundación del futuro. Como por ejemplo, partes que sirvan para montar un barco. ¿En serio? Y también vuestros perfiles estudiantiles de la Academia Equipo Camine. Así que, explora todo lo que podáis. ¡Hasta luego! Igual no hay nada, pero bueno. Habrá que mirar. ¿Qué hacemos? Nuestra única opción es ir, está claro. Lo mismo podemos volver a casa con esas partes. Yo también voy a ir. Si hay pistas sobre la fundación del futuro, lo mismo que podemos hacer es examinarlas. ¿Tú qué eras, Hinata? También vendrás, ¿no? Si lees tu perfil estudiantil, tal vez puedas averiguar cuál es tu talento de estudiante definitivo. Aunque en el flashback raro ese que vimos, daban a entender que no tiene ningún talento definitivo y que lo metieron ahí por otro motivo. Lo que te vendría de perlas para liberarte de toda sospecha, ¿o no? ¿Cómo que sospechas? No creo que nadie de aquí dude de mí. Ah, ya veo. Pero, si hubiera alguien una pista sobre mi talento, tengo que saber cuál es. La razón por la que fui elegido, por la que me equivoco a Mine. El talento que poseo. Son cosas que me preocupan. Es imposible que las vaya a dejar pasar. Parece que ya os habéis preparado para lo peor. Así que vamos a ir, ¿no? Si todos vosotros os vais a acudir, yo también os acompañaré. Aunque también es posible que Monokuma haya preparado alguna trampa. Debemos ir con cuidado. No puedo dejar de pensar que las ruinas antiguas pueden ser una pista sobre la fundación del futuro. Pero antes deberíamos empezar por la isla nueva. Vale. Pues vamos a averiguar de qué va todo ese rollo. Venga. ¿Hay alguien por aquí? Uh. Vamos allá. Es hacia la izquierda, si no me equivoco. ¿Correcto? Vale. Venga. Primero está la tienda. Y luego a lo mejor hay algo. Y luego ya la... La cosa... Sí, luego el aeropuerto, ¿no? Y después ya está el puente a la isla central, creo. Creo. Espero. La verdad, no sé. Se me olvida muy rápido esto. Entre que pasan días entre unos y otros y tal. Ya no me acuerdo del principio del juego. Vale. Ahí está. Bueno, aún estaba la playa, pero... No era mucho. Isla central. Joder, porque estoy bostezando un montón, tío. Si voy hacia aquí... Isla 2. Vale. Ya no deben quedar muchas islas, ¿no? O sea, que había dos robots, me parece. O sea, que queda... Se ha abierto una ahora. Que queda una isla nueva, más. O sea, que va a morir una, quizás dos personas más. Y ya viene el final, ¿no? Bueno, bueno. Parece que no vamos... Parece que no vamos tan... Ah, sí. Parece que no vamos tan mal, entonces. En el tema de... De ventaja para... Para poder subir la serie antes de subir el primer capítulo. Ahí está. Está ese bicho. Esta isla. Cada vez que muere alguien se abre una isla. Así que si solo queda esa isla más... Hombre, igual podría morir alguien más en esa... Quedarían dos casos en esa situación. Este último caso, ¿cuál fue? ¿El tercero o el cuarto? El cuarto, ¿no? Porque estamos entrando en la cuarta isla. Pero claro, la primera isla ya estaba disponible, ¿o qué? ¿Cuándo se abrió la isla central? ¿Ya había muerto alguien? No, todavía no, porque estaba... Estaba Togami, que fue el primero en morir. Bueno, no, no. La mona bestia que bloqueaba este puente se ha esfumado por completo. Me la llevo preguntando un tiempo, pero... ¿Cómo es que algún tapactético como Monomi es capaz de vencer a una mona bestia? No, pensar en eso no es más que una pérdida de tiempo. Pensar en cosas que son una pérdida de tiempo no sirve para nada. Es algo que tengo muy claro a estas alturas. Pues igual si pensaseis más, tendríais menos problemas, ¿eh? Mientras cruzaba el puente, comenzaba a ver el paisaje que se extendía a lo largo de la isla nueva. Ostras. Curioso lugar. ¿Esto no es un parque de atracciones? Es como si toda la isla fuera un gran parque de atracciones. Parece divertido, asombroso, emocionante y gigantesco. Pero dejemos de hablar del rabo de Rangu... Vale. Lo que... Perdón. Lo que hace que aún me dé más grima. Sí, estaba hablando de mí. Vale. Vale, vamos a... Vamos a investigar. Casa de los horrores. Usami. Creo que pone... Casa Usami está tochado ahí. Vale. Este edificio escalofriante no encaja con el resto del parque de atracciones. Seguro que era la casa bonita de... Uh, ahí hay como un cohete. ¿Será que Monokuma llegó a esta isla mediante ese cohete? No encaja con el resto del parque de atracciones. ¿Será una casa embrujada? Sonia está de puntillas o tiene tacones. La verdad es que no comprendo muy bien, pero esta isla tiene un carácter bastante festivo. Si señor Jimmy Oda estuvieran entre nosotros, no me cabe duda que hubieran disfrutado de este sitio. Uf, tiene que ser duro perder a tanta gente tan rápido. Llega un momento en el que supongo que te desensibilizas, pero aún así. ¿Pero qué cojones pasa en esta isla? ¿Qué pinta esto aquí? ¿Dónde tenemos que matarnos entre nosotros? Esto es de todo mal gusto que... No puedo mirar nada de lo que me llama la atención, jo. Ni siquiera el... ¿Mierdión? ¿Qué? ¡Mierdón, mi hijo de puta! El cartel que hay encima del edificio pone Casa de los Horrores, pero... Es como si el edificio que estaba aquí antes hubiera sido reformado para ser una casa encantada. Desde que me he quitado mi varita mágica, Monokuma ha hecho lo que le he dado la gana. Me ha pasado... He pasado de tener el papel de una hija no deseada. Mi influencia es más débil que nunca. Y no solo eso, mirad lo que le he hecho a mi casa. ¡Ah, esto es demasiado! ¡Se ha pasado de la raya! Como esto sigue así, será recordado en la historia como el mejor personaje que pasó a ser un recurso cómico. ¿Tú crees que será eso? ¡Ah, Hinata, estabas aquí! No te has dado cuenta hasta ahora. ¡Eh, soy tan mala profesora, llorando delante de uno de mis alumnos! ¿Esta casa embrujada de ahí es tu casa? ¡Lo era! Pero Monokuma no ha parado de acosarme y ahora se ha quedado así. ¡Ah, se suponía que tenía que ser mona! ¡Se suponía que mi casa tenía que ser mona! ¡Ah, no puedes! ¡Comprendo que estés interesado, pero no puedes entrar! ¡Nuestros profesores tenemos una vida privada de la que no queremos que nuestros alumnos sepan nada! ¿Se imagináis? Tiene un montón de mierda dominatrix ahí dentro. Además, tú eres un chico de cierta edad. Si vas a entrar, me aseguraré dejar la puerta dentro abierta. Si no, mi mami se afadará bastante. ¿Qué? ¿Qué cojones? Espera, espera, espera. Tu madre nos está mirando y quiere asegurarse de que no estemos haciendo nada. ¿Qué? ¡Ah, pero qué digo! Solo es un ejemplo por si pasara, ¿vale? ¡Que no quiero follarme a una coneja! ¿Qué cojones? ¿Qué es tu problema? Así que esta es la casa de Monomi. Y estoy bastante seguro de que no podemos entrar. Bueno, en realidad dijo que si entrara, podría mientras dejase la puerta dentro abierta. Entonces es una pérdida de tiempo quedarme aquí. Debería darme prisa e ir a otra parte. No sé, a mí me da curiosidad, pero bueno. Si no puede ser, no puede ser. Vale, vamos hacia este lado ahora. ¡Uh, un castillo! Castillo Nezumi. Nezumi es ratón, ¿no es cierto? Se llama Castillo Nezumi porque se parece al castillo de Disneylandia. Y Mickey es un ratón. El castillo del parque de atracciones tiene una temática basada en ratones. Hay muchas cosas que podría decir sobre este edificio, pero lo mejor será que me calle. ¿Qué? ¡El ratón es el único que no soporto! ¿Y a quién le importa? Pero los conejos no son roedores. ¿Qué pasa? ¿A ti tampoco te gustan los ratones? Bueno, se nota que somos hermanos por estas cosas. ¡No, todo menos ratones! ¡No me gustan nada! ¿Qué cojones? ¡No, ratones no! ¡Que se me acaban las orejas! Eso es lo que decía Doraemon. Y que de hecho fue lo que le pasó al pobre. ¡Menudo par de bocazas! Solo estar cerca de ellos me pone malo de tanto estrés. ¡Uh! Mucha gente aquí. No va a haber nadie en los otros sitios. ¡Bip, bip! Eh, te encuentras bien. Tu cuerpo está haciendo un ruido mecánico bastante raro. No, supongo que no pasa nada. Como es un robot, tendría sentido que hiciera ruidos mecánicos. ¡Ese sonido! Si fija que mis ánimos están totalmente cargados. ¿Tienes un cargador de ánimos? ¡Ya veo! Tu cuerpo hace ruido según tus sentimientos. Vale. Ahora mismo he activado una función nueva. ¿Una función nueva? ¿Te refieres al vuelo? ¡Ya puedes volar! ¡Está bien! ¡Preparaos! No me digas que es que va a volar. ¿Por qué no tiene...? Iba a hacer un chiste acerca de que se le abriera el pecho, pero no me dio tiempo. ¡Rayos! No me dio tiempo. ¡Se ha abierto! ¿Eso no es un reloj? Soy capaz de sentir el paso del tiempo. Ya no me hará falta mirar ningún reloj nunca más. Ya sea para entrenar, para las comidas o los baños. No acabo de dudar que es una función muy útil. ¿Te bañas con ese cuerpo? Tío, si es que se le sale del pecho que eres un reloj de cuco. ¿Un reloj de cuco? No me compares con uno de esos relojes comunes. Este es una radio-reloj que es altamente eficiente. ¿Radio-reloj? Es un reloj que recibe señales de radio para mantenerse actualizado de forma automática en intervalos fijos. Es decir, que es un reloj muy, pero que muy preciso. Exacto. Es un reloj que nunca se retrasa. Esto está diseñado para que no se pueda ajustar. Vale, aparentemente van a matar a Nidai de próximo. Y vamos a ver la hora de la muerte porque su reloj se habrá detenido. Jo, tío. Pobrecito, no gana para desgracias este hombre. ¡Wow! ¡Ahora soy un señor del tiempo! Vale. ¡Oh! Me acabo de dar cuenta de que esa parte de esa canción de Doctor Who se parece mucho a la de las hormigas quimera, ¿verdad? Porque la de Doctor Who es la de... ¿Sabes? Y todo eso. Pero la de las hormigas quimera empezaba de una forma muy similar. ¡Qué cosa más rara! Bueno, aunque sea un reloj preciso, tampoco hacía falta que te lo metieran en mitad del pecho. ¿Pero qué dices? ¡Ahora ya no me hace falta llevar un reloj de pulsera! ¡No es nada más conveniente que eso! Bueno, ¿cómo más serás? No hay duda de que juega con los cuerpos de los demás. ¿Y tú qué comentas de todo este asunto? Oye, me estaba... Oye, me estaba preguntando algo. Un mero humano os ha mostrado su opinión ante mí. Un señor oscuro. Eres un demonio fascinante, cuando menos. En este caso, entraré en tu juego, Truan. Cuéntamela y satisface mis cuatro debas de la destrucción. Ah, es verdad. Tus hámsters cuentan como ratones, ¿no? ¿Así que crees que podrás vencer a Monokuma y a Monomi con tus hámsters? Ya te lo he explicado. Lo único que tienen de hámsters es su forma corpórea temporal. Un demonio como tú es incapaz de imaginar lo que pasaría, en caso de que dejaran atrás sus aspectos transitorios. La ignorancia es atroz. Por eso solo merece la pena hablar con seres humanos, una vez cada mucho tiempo. Se ha ido por las ramas un poco, pero supongo que lo que quiere decir es que no quiere ponerlos en peligro. Este edificio está lleno de zonas peligrosas. Creo que debería advertir a los demás. Os digo una cosa. Con la coña, lo llevo pensando un tiempo, pero nunca había dicho nada. Gundam va a sobrevivir porque si él muriese, sus hámsters tendrían que morir o sus hámsters harían algo que causase el descubrimiento del asesino. Muy probablemente. Así que el único modo en el que podría morir es si él mata a alguien y lo asesinan junto a sus hámsters. Pero no creo que el juego haga la de matar a los hámsters. No sé por qué no lo veo haciendo eso. Y por cierto, he visto una pegatina de monocuma ahí atrás. Un peluche, perdón. Este edificio está lleno de zonas peligrosas. Creo que debería advertir a los demás. Eh, no vimos... Uh, mierda. Recuerdo que en un evento vimos... Es verdad, donde estaba... ¿Cómo se llama? Ah, sí, hombre. La niña esta. Sionji. En el motel de Sionji había uno más. A ver si me acuerdo de ir a por ella cuando estemos por allí o para algo. Vaya, qué coincidencia. Yo también estaba pensando lo mismo. Yo también estaba pensando lo mismo. Bueno, pues por muy lujoso de ser el castillo, seguro que la señorita Sonia se lo come con patatas. Después de todo, el Sionji es de verdad. La señorita Sonia es una princesa 100% pura que vive en un castillo 100% puro. Tampoco hables tanto de un castillo que no has visto nunca. Vale. Para Moa. A ver cómo son estos. Ah, con el... ¡Daré toco! Vale, 205. ¡Guau! Puedo comprar regalos a Tutiplen. Muy bien. ¿Hay algo más que mirar? Varias cosas, de hecho. ¿Se puede entrar? Vaya, está cerrada. Puede que haya un rey de ratón al otro lado de la puerta. ¡Eh! Solo de pensarlo siento mucho asco. No, todo menos ratones. No me gustan nada. ¡No, ratones no! ¡Que se me comen las orejas! En fin, parece que no podemos entrar aquí. Vale. No podemos entrar en ningún lado hasta ahora. O sea que... Es muy reducido el número de... El número de lugares en el que podría suceder algo. En esta isla, ¿no? Bueno, solo llevamos dos zonas. Veremos las siguientes. Vale. ¡Uh! Montaña rusa. Vamos a verla. Tiene el logotipo de uno de los Power Rangers, me parece. Vale. ¡No me habré acabado con esta! El que se fíe de este bicho que lo compre. De momento, debería volver aquí. Una vez haya examinado las demás zonas. ¿Ah, sí? ¿Qué haré entonces? Ya pensaré en eso cuando llegue la hora. ¡Uh! Dime, Wari. ¡Yuh! ¡Una montaña rusa! Las montañas rusas son lo único bueno de los porques de atracciones. No da como montarse en una. Creo que está en mantenimiento, pero en cuanto lo arreglen, estaré la primera en la cola. Vale. Parece que alguien sí que quería entrar. Así que este es esto del que tengo que volver cuando lo haya mirado todo. Bueno, no deben quedar muchas cosas hacia la derecha, así que miraremos eso y ya está. Ah, sí. Aún sigue en mantenimiento. Supongo que debería volver aquí una vez. Completé las demás tare... Las demás áreas. Vale. ¿Esto es una pegatina? ¡Sí! Lo era. Perfecto. Venga. Vamos a salir de aquí entonces. Sí. Debería haberme intentado hacer amigo de la gente de uno en uno. Lo que pasa es que me parecía que sería más aburrido de ver. Por eso fui dándole variedad, pero si hubiera hecho eso... Igual ya tendría un par de habilidades en vez de solo una y ninguna más. Casa de la risa. Aquí está el muchacho más simpático de todos. Parece un edificio sacado de un libro de fantasía. Si no fuera por ese tren tan horripilante. La verdad es que no entiendo muy bien el concepto. ¿Qué clase de atracción puede ser esta? ¿Cómo vamos a encontrar pistas sobre la fundación del futuro en un parque de atracciones? ¿Y tú qué tal? ¿Has encontrado algo? ¿Algo como tu perfil de estudiante, tal vez? No. Supongo que ese será el incentivo. Creo que la idea es que sea un tren de aspecto mono. Pero es que no hay por dónde cogerlo. ¡Bienvenidos a la casa de la risa! ¿Casa de la risa? Con este tren que conduciré yo, os llevaré a todos a la casa de la risa. Que claro, al final el tren acabará hecho pedazos con vosotros dentro. Entonces ni hablar. Tampoco es como si tú pudieras montarte en él. Porque hay que lo sepas. Hace falta que todos subáis a la vez para ir a la casa de la risa. Pero todos moriremos todos. ¿Todos? Si queréis probar la casa de la risa, entonces te toca ir a llamar a todos los demás. Aunque claro, al final el tren acabará hecho pedazos con vosotros dentro. Hay algo muy raro en todo esto. No me cabe duda de que se trate de una trampa. Estoy convencido de que jamás me subiría a ese tren. Pero si nos dice eso, igual es que no quiere que nos subamos al tren. Ah, es verdad, creo que ya es hora de ir a la montaña rusa. Oh, ya lo hemos visto todo. Joder. Qué rápido, tío. Ahí hay un tren al que se subiría un niño pequeño, pero... Otra vez. Bienvenido otra vez a la casa de la risa. Si quieres probar la casa de la risa, entonces te toca ir a llamar a todos los demás. Es que no puedes, Kinata. No me digas que los demás te odian tanto. Que nadie quiere montarse contigo. En vez de que el tren se haya hecho pedazos, parece que ha sido tu corazón el que se ha quedado así. ¡Ah, qué sacrificio tan honorable! Hijo de puta. Vale, pues vamos al sitio este. Entonces ya hemos visto todo lo que hay en la isla. Pues qué raro, ¿no? Me quedo un poco confuso. ¿Seguro que ya hemos visto todo? No sé. A ver, voy a echar un vistacito, ¿vale? Antes de volver. Decía que cuando ya lo haya hecho todo, así que debería ser. Pero se me hace raro. Sí, sí. Casa de los horrores. Pues nada. No es una isla con muchas cosas. Hombre. Sí, lo que pasa es que casi nada es accesible. Supongo que si me pudiera meter en el castillo habría mucha mierda y tal. Montaña rusa. Estamos todos ya. ¿Ya estamos todos? ¿Tú dónde estabas antes? ¿Queréis saber algo bueno? Dice Monokuma que todos recibiremos una recompensa si nos subimos juntos a esta montaña rusa. Yo paso de montarme en esto. No os lo he dicho ya. Estas cosas me marean un montón. ¡Bienvenidos! Sed bienvenidos a la atracción principal de este parque. La montaña es súper ultra deliciosa. ¿De verdad que nos vas a dar algo bueno si nos subimos a esto? Pues claro. ¿Y qué nos vas a dar? Uy, no. Eso es una sorpresa para después. Si lo que nos va a dar es un motivo para matar, mejor si nos vamos, ¿no, chicos? De verdad tenemos que subirnos a esto todos juntos. Lo he dicho ya. Es que tenéis cero en las orejas. Ni hablar. Yo paso de subirme en esto. Papá, que no te va a pasar nada. Ya verás lo que te vas a divertir. Eso solo lo decís la gente a la que nos gustan estas cosas. Pero yo ya sé muy bien que es todo menos divertido. Pero puede que la recompensa sea en esas partes del barco, ¿sabes? Bueno, que sí, pero... Puedo preguntar, ¿dónde nos llevará este recorrido? No nos llevará a ningún sitio. Es una vuelta que acaba en este punto. ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Nunca ha visto una montaña rusa, la princesita? Mujer demoníaca. Es que jamás has ido a un parque de atracciones. Me vergüenza decir que no tenemos nada como eso en mi país. Pues ya es raro, porque mira que hay feriantes que van por todo el mundo. Ya veo. Solo he acudido en una ocasión a un parque de atracciones durante mi infancia. Pero era un parque de atracciones infernal, plagado de demonios de bonhombres. ¿Ay, por qué esta atracción es en el infierno? Jamás había oído algo así. Dejarás con tu compañera la próxima vez que vayas. ¡No lo hagas, señorita Sonia! Este chico normal que es mentiroso. La cuota de entrada es la sangre de una virgen. Ofrecere tu sangre como tributo. Como ahora te diga que su sangre no sirve, me descojono. Es una lástima. ¿Entonces no te servirá mi sangre? ¡Oh! ¿En serio? ¡Eh, espera! ¿Pero entonces, señorita Sonia? Eh, chicos. Como sigamos perdiendo el tiempo aquí, no nos subiremos a esto en todo el día. ¿Qué tal si nos montamos de una vez? Aunque en el tema este de las princesas y leches, normalmente parece que a las casas reales les importa que no tengan hijos ilegítimos. Así que, no sé. Se habrá tomado precauciones. ¿Qué tal si nos montamos de una vez? Espera, ¿cómo que montarnos de una vez? Mira, ¿y puedes encargarte de esto? ¡Yo me encargo! ¡Para, para! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¡Esa cara me da muy mal rollo! A pesar de poder poner resistencia, Soda acabó entrando por la fuerza en su sitio. ¡Todos a bordo de la montaña sobre el Tradiliciosa! Así se llama la... Atracción. Tras el grito de Monokuma, el vagón arrancó a toda velocidad. ¿Qué cojones? Era trechando espuma. ¡Yoohoo! ¡Me muero, me muero! ¡Uf, qué fuerza tan abrumadora! ¡Siento que se me salen todos los tornillos! ¡Eso no es bueno! ¡Matente sereno, corazón mío! ¡Pero esto es tan divertido! ¡Que me muero! ¡Mátadme de una vez! Yo me he puesto en el primero, ¿eh? Así que... ¡Está bien! ¡Ya habéis llegado! ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Ya se ha acabado. Eso ha sido demasiado intenso. ¡Oye! ¡Ya dejadnos a vernos otra vez! ¡Está de acuerdo una vez más! ¡No vení a hablar! ¡A todo esto! ¿Dónde está nuestra recompensa? Así, eso. Aquí tenéis. Vuestra recompensa es un archivo. ¿Eh? Este símbolo... Es igual que los caracteres que están en la puerta de las ruinas antiguas. Entonces este archivo debe ser... Un archivo de la fundación del futuro. ¿Podremos saber quiénes son si lo leemos? ¿Puedo echarle un vistazo? ¡Claro! ¡Haced lo que queráis! Nos juntamos en torno a Komaeda mientras recibía el archivo. Y le miramos con atención mientras pasaba las páginas con cuidado. ¿Por qué se lo han dado a él? El menos fiable. La academia equivocamina resulta ser irónicamente el lugar donde transcurrió el coliseo académico. ¡Uh! Estos son todos nuestros chavales. La mente maestra, tras ese plan, encerrar a los alumnos en las instalaciones de la academia y les forzó a matarse entre sí. Por algún motivo había alguien llamado Byakuyato Gami y había alguien idéntico a Nagito Komaeda llamado Makoto Naegi. Pero todo era una coincidencia. Los alumnos que llegaron a estar al límite alcanzaron al final un estado de paranoia bastante elevado. Y fue entonces cuando dio comienzo el coliseo. Los asesinatos perpetrados por los alumnos duraron durante bastante días. Pero llegados a cierto punto, el telón cayó de repente. Un grupo de alumnos se unió y planearon un contraataque frente a la mente maestra que acabó por perder su vida. De este modo, los seis alumnos que sobrevivieron pudieron escapar de la academia. ¿Estas fotos de la izquierda son fotos de los seis supervivientes? ¿Entonces qué significa esto? ¿Por qué está él en esta foto? Byakuyato Gami dice eso, o el que se parece mucho a Nagito Komaeda. Me fijé en el punto... Ah, ¿por qué está él en esta foto? Me fijé en el punto en que señalaba Komaeda. Estaba mucho más delgado, como si fuese una persona totalmente distinta, pero se parecía a alguien conocido. El estudiante heredero definitivo Byakuyato Gami. Tenía el mismo aspecto que la primera víctima de esta isla. ¿Van a decir algo de Nagito, por favor? No cabe duda de que es igual a Togami. No cabe duda de que es igual a Togami. ¿Por qué hay una foto de Togami aquí? ¿Por qué hay una foto de Togami? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Que yo digo de qué coliseo académico estén hablando ahí? Parece que los asesinatos que hemos sufrido son similares a estos asesinatos previos. Y todo esto tuvo lugar dentro de la Academia Kibokamine. Espera, ¿quieres decir que estos asesinatos tan jodidos pasaron dentro de esa Academia Kibokamine? ¿Esto es imposible? ¿Es imposible que ni los profesores ni la policía lo impidieran? Aún así, ni si la Fundación del Futuro y los creadores del fin fueron los que planearon esto. ¿Entonces esa organización fue la que conquistó la Academia Kibokamine? ¡Eso no puede ser! ¡No es ridículo! Si Togami aún seguirá vivo, podríamos haber sabido al detalle qué es lo que pasa aquí. ¡Qué mala suerte! Aún así, hemos perdido nuestros recuerdos, ¿no? Supongo que le pasaría lo mismo a Togami. Además, Togami no dijo ni una palabra de que tuviera un pasado como este. No, de hecho, dijo algo. Bueno, murió antes de poder confesar nada. Así que fue la primera víctima antes de poder contarnos nada sobre este tema. ¡Ah, tal vez eso fuera lo que quería contarme Togami! No puedo hablar a los demás sobre mi pasado. Sospecho que en parte es por mi naturaleza escéptica. Desconfiar de los demás y que desconfíen de ti a cambio. Durante mucho tiempo mi vida ha sido un infierno. ¿Acaso se refería en concreto a este coliseo académico? Pero entonces, ¿hace cuánto pasó eso? Porque este Togami no era mucho mayor que el otro. Si es que era mayor en absoluto. Pero bueno, como Togami ya no está entre nosotros, no tenemos más opción que preguntárselo a Monokuma. ¿Qué relación hay entre el coliseo académico de la Academia Kibugamine y esta isla? Lo único que puedo deciros es que... todas las respuestas que buscáis están en los recuerdos que os han sido arrebatados. Pues devolvenoslos, devolvenos esos recuerdos. No, 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 vuestros recuerdos los tiene la fundación del futuro. Me pilláis con las manos atadas ahora mismo. Pero prometiste que ibas a devolvernos nuestros recuerdos. Ergo o mentista, lo cual va en contra de las normas o estás mintiendo ahora. Aún así, es imperdonable. Tomás perdonaré a quienes intentan acabar con la esperanza. Deberían ser todos destruidos. ¿Cuánto ha acabado esto? Deja de tener sentido de nuevo. Menuda puto rollo. Mira, que me da igual, déjame volver a casa. ¿Dónde están las piezas de mierda para el barco? Eh, quién sabe. Están en algún lugar de esta isla. Igual forman parte de otros objetos. He examinado la isla fondo, pero no he encontrado partes en ningún sitio. No, nos queda por investigar la Casa de la Risa. Según lo que he escuchado, creo recordar que es inaccesible, a no ser que nos reunamos todos allí, ¿no? ¡Din, din, din! ¡Correcto! Eso es, la recompensa que uno hubiese encontrado está en la Casa de la Risa. Pero espera, la Casa de la Risa es como llama lo del... El tren que se iba a romper. Entonces las partes que componen el tren son las que hacen un barco, ¿o qué? Ahí están también las piezas del barco, ¿o no? No, no solo las partes del barco. Se han dicho todas las recompensas. Eso también incluye nuestros perfiles estudiantiles de la Academia Kibogamine. Lo que significa que ahí dentro debe haber una pista sobre mi talento. Puede que sea una trampa. Puede que sea una trampa, pero... Pero ya estamos metidos de lleno en una trampa, así que... Chicos, vamos allá. Vayamos a la Casa de la Risa. Ya veo, pero te parece bien. La Casa de la Risa no es ese edificio tan extraño. Es que no tenemos más opción. Quiero decir, puede que consigamos las partes del barco si entramos allí. Y también puede que encontremos el talento de Hinata. Este me tiene calado. Está bien, yo creo que deberíamos hacerle caso a Hinata e ir a la Casa de la Risa. Parece que ya lo tenéis muy claro. Tengo que hacer algunos preparativos, así que voy pitando. Nos vemos luego. ¿Vamos a descubrir qué es lo que le hace Nidai a Kane que le gusta tanto? ¿O tenemos que dar por hecho que en realidad sí que era que se la había tirado? No es que apoye mucho esa idea. Si todos decís que vais, supongo que no me queda otra. También iré con vosotros. Lanzarte de lleno hacia una trampa no es sino un acto de locura absoluta. ¡Muajajaja! En eso mismo es lo que lo hace tan interesante. Decidido entonces. Tal vez fuera por el nuevo misterio de aquel archivo de la Fundación del Futuro, pero... Me estaba entrando el pánico. No podía evitarlo después de ver tantos misterios que carecían de todo sentido. Sentía que ya hasta me daba igual que se tratara de una trampa. Y por ese mismo pánico me olvidé por completo. De que las trampas de Monokuma siempre van más allá de nuestra imaginación. Lo olvidé total y absolutamente. No sé cómo o por qué, pero en fin. Vale, aquí estamos. No es que apoya la idea, pero si todos decís que vais, supongo que no me queda otra. Solo van a decir lo que ya decían antes. Bueno, subámonos entonces. Parece que las respuestas que buscas están en el lugar al que se dirige este tren. Vale. Vamos pues. Solo he de subirme a ese tren, ¿no? Bueno, no tenéis por qué andaros con cuidado. No va ni a pegar un acelerón, ni caerse, ni volar, ni nada. Antes no dijiste que iba a explotar. Esta vez voy a creerte, así que más te vale decir la verdad. Está bien, vamos allá. Y hace chuchu y todo. En cuanto nos montamos todos, el tren pequeño comenzó a moverse poco a poco. Y se adentró en el túnel oscuro. Wow. Damas y caballeros, este tren se dirige a la casa de la risa. Permitan que les guíe a un mundo repleto de sorpresas en este tren que va camino a la gloria. Por favor, tengan cuidado de por dónde pisan. También es peligroso levantarse de repente. Bueno, aunque tampoco es que tengáis tiempo para eso. ¿Ya hemos terminado? ¡Pero qué demonios! ¡Esto no es gas! ¡Mierda, sigue era una trampa! En cuanto el humo blanco nos rodeó, nuestros cuerpos comenzaron a adormilarse. Pero, ¿el de Nidai también? Sentimos como si nuestros cerebros se derritieran poco a poco. No me digas que al despertar va a haber un muerto. Y al final nos quedamos inconscientes. ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿La casa de la otra o...? Cuando me desperté, estaba en algún lugar carente de sentido. Era sin duda un lugar que no había visto nunca antes. Podríamos llamarlo Strawberry Panic. Mi percepción de la realidad aún seguía nublada, así que no pude reaccionar de inmediato. No obstante, cuando miré a Nidai tan grande e imporente, sentí que esa niebla se hacía más espesa. ¡Oh! ¡Qué bien adormido, chico! ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Qué cojones es esto? Las voces que expresaban sorpresa y confusión comenzaron a rodearme una tras otra. Parece que los demás ya han empezado a despertarse. ¿Qué hago yo dormiendo aquí? Aunque tú te duermes en todas partes. ¿Qué más da? ¿Cinco minutos más? ¡No, ni de coña! ¡Despiértete! He de suponer que esto ha sido causado por el gas. El gas que nos obligó a respirar en cuanto el tren empezó a moverse. Eso debe ser lo que nos dejó fritos. Y luego nos trajo hasta aquí. En ese caso, este debe ser el interior de la Casa de la Risa. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos a la Casa de la Fresa! ¿Casa de la Fresa? ¿Esto no es la Casa de la Risa? Pues claro que es la Casa de la Risa. La Casa de la Fresa es una parte de la Casa de la Risa. ¿Cómo que una parte? Bueno, ahora es cuando toque explicaroslo. ¿Qué cojones? ¡Tachán! Aquí en la Casa de la Fresa, toda todita. Ahora mismo estáis en el parque interior que hay en el tercer piso. Como podéis ver, hay bastante equipo para entretenerse que tiene diseños de fresas. ¡Qué fino! A continuación, el segundo piso. Espera, ¿ahora vamos a empezar a vivir aquí en vez de en la isla o cómo? Hay un vestíbulo ideal para relajarse. También he preparado cinco habitaciones que están colocadas a lo ¡pum! Ah, entonces ahora... ¡Oh! He perdido la oportunidad de conseguir las pegatinas. ¡Mierda! No pensé que fuese a ocurrir eso. Las habitaciones van divididas según su nivel de calidad. Las cuatro de lujo están a prueba de sonido y cuentan con un aislamiento excelente contra corrientes de aire. El cuarto normal tiene un aislamiento así asá, pero no deja de ser un sitio decente. Los cuartos cutres tienen corriente de aire y goteras. Seguro que para mí va a ser uno de esos. Así concluye mi explicación acerca del segundo piso. Por último, pero no menos importante, el primer piso. En este piso hay una sala conocida como sala mortal, que es como ¡pum! Podéis entrar en la sala mortal en cualquier momento, pero con mucho cuidado cuando elijáis el nivel de dificultad. En el mismo piso hay un pasillo conocido como pasillo de la fresa, que si lo cruzáis... Hay una torre muy extraña, que ya es como ¡pum! ¡Pum! Es la torre de la fresa. Comprobad de primera mano cómo es el interior de la torre de la fresa. ¡Gracias! Bueno, pues aquí acaba la ruta. Aunque creo que sería complicado para vosotros entenderlo solo con palabras. Así que usad vuestros propios pies para examinar todo el edificio. Ya no tengo nada más que decir. ¿Alguna pregunta? Sí, porque estamos aquí. ¡Joder, que si tenemos preguntas! ¡Claro que sí! ¿En serio, en serio? ¿Cuál es tu pregunta? ¿En serio? Nos has traído un lugar como este. ¿Qué pretendes que hagamos esta vez? ¡Eso es! Tengo muchas preguntas, pero comencemos por esa misma. Ah, es que no os lo he explicado. Esta vez, este es el incentivo. No podremos salir de aquí hasta que muera alguien. ¡Un juego de escape! O el último en escapar muere. ¿De qué va esto? ¿Un juego de escape? El concepto esta vez es un circuito cerrado dentro de otro circuito cerrado. Al igual que la Academia Equivo Camine, por aquel entonces, esta es la casa... Esta casa de la risa es un espacio cerrado por completo. Solo hay una manera de escapar de este edificio sellado. ¡Con una matanza! Os dejaré salir de aquí cuando cometáis el próximo asesinato. ¡Nooo! ¡Que comience el juego de escape! ¡Mierda! ¿Eh? ¡Que cojones! ¿Que no podemos salir de aquí a no ser que cometamos otro asesinato? Sabía que esto era una trampa, pero no esperaba que fuera tan directo. ¡Qué insensato he sido! Si tan solo hubiera erigido una barrera mágica, no habría tenido que oler ese gas. ¡He buscado la guardia y he acabado dormido! Pero ¿cómo se pudo quedar dormido un robot por el gas? Entonces sí que tiene partes biológicas. ¿Pero cómo le va a hacer efecto el gas a un robot? ¡Ahí es cuando tú tenías la ventaja! El gas no es ningún problema, pero... Si se activa en mi modo de suspensión, no puedo poner resistencia. ¡Oh! Puede suspenderlo cuando quiera. ¿Modo de suspensión? No si es. Es una función de último nivel que desactiva el resto de mis funciones para dormir. Aunque tenga insomnio. Como pulsar el botón de buenas noches que tengo en la nuca. Ya entro... Oh mierda, pero no digas eso tío, que ahora quien te mate... Con pulsar el botón de buenas noches que tengo en la nuca, ya entro en modo de suspensión de forma forzada. ¿Qué sentido tiene esa función? Es que hemos oído, desactiva las demás funciones para dormir no tenga insomnio. Pero eso también quiere decir que desactiva el reloj, ¿no? Pero tú necesitas dormir acaso. Para despertarme del modo de suspensión solo tengo que configurar la alarma de mi pecho. Vale, entonces eso no se desactiva. Todo es posible con un solo toque. Mierda, ya ni nos escucha. Es probable que quiera vivir con el humano en la medida de lo posible. Tal tristeza alberga la naturaleza robótica. De todos modos, sí que le ha metido a Monokuma un montón de funciones inútiles. A todo esto, Robo Nidai debe haber perdido la consciencia debido a que su botón fue pulsado. O sea que quien pulsó su botón tuvo que ser uno de los traidores. Pero Nidai, si no recuerdo mal la imagen, estaba bastante atrás. De hecho estaba detrás del todo, ¿no? Casi, casi detrás del todo. A ver, creo que el que más atrás estaba era... A ver si hago memoria. Creo que el que más atrás estaba era Nagito Komaeda. Y cerca de él estaba Gandam Tanaka. Después juraría que estábamos... Chiaki y yo. Y justo por ahí estaba... Estaba Nidai. Entre esos cuatro estaría... El traidor entonces. Si le apretaron. Porque Souda estaba más adelante seguro. Y Sonia creo que estaba delante del todo. Aunque no me acuerdo tan bien como de ellos. No sé, volvería a mirar la imagen. Pero sería trampa. Así que no lo voy a hacer. ¡No! ¡Parad, coño! Dejad de ir darle para atrás al vídeo. Sois unos cutres. Haced memoria. A todo esto, Robo de Nidai debe haber perdido la consciencia debido a que su botón fue pulsado. ¡Baluda metedora de patas! Seguro que le aprovechó el humo blanco para colarse detrás de mí. También puede ser que lo hiciera el propio Monokuma, claro. ¡No dejaré que él se vuelva a pasar! O puede ser que él se diera la vuelta y alguien que tenía delante le diese. Porque Nidai estaba sentado... ¿Sentado, sentado? ¿O estaba como mirando hacia la cámara y le podían acceder al botón desde delante y desde detrás? ¡No dejaré que se vuelva a pasar! ¡No, no! ¿En el momento qué tal se buscaban la salida? ¿Salida? ¿Hay alguna salida siquiera? Lo digo porque si la hubiera esto dejaría de ser un espacio cerrado, ¿no? Perdería todo el sentido. ¿Pero por qué te rindes tan pronto, retrasado? Si ha podido meterlos en este sitio es porque hay alguna salida por aquí. ¡Maravilloso! Un corazón que no se rinde hasta el final. Eso debe ser la esperanza. Vale, lo entiendo. ¿Por qué todos son unos pervertidos sexuales en estos juegos? Vale, no entiendo. Exploremos entonces todo el edificio con el mapa que tenemos. Para explorar por nuestra cuenta es demasiado peligroso. Creo que lo mejor será que lo hagamos en parejas. La, 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 por ti alguien piensa. El modo más seguro es ir a todos lados con pareja. Por culpa de esa mierda. Por culpa de esa mierda murieron todos la otra vez. Por fin tenemos alguien que piensa con la cabeza. Te quiero, Te quiero, Pero explorar por nuestra cuenta es demasiado peligroso. Creo que lo mejor será que lo hagamos en parejas. Joder, qué alegría me ha dado. Entonces, Aguari conmigo. Bien, fíjate, esa pareja no me lo esperaba. No me digas que este chico... Ah. Nada de esa idiota. Lo que pasa es que quiero hablar con ella sobre un asunto. Tanto me da, a mí me vale. Ala, cuando estéis los dos juntos se nota bastante la diferencia de altura que tenéis. ¡Qué hijo de puta! ¡Cállate, capullo! Se vamos a explorar, vamos de una vez. Está bien, nos vamos los primeros. Tras aquellas palabras de despedida, los dos se marcharon de la zona. Bueno, señorita Sonia, creo que ya nos toca que nosotros... Sonia, yo se he ido con Taraka. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Te jodió. Vaya, menudo plantón. Idiota, no me preguntan nada, ¿cómo me voy a plantar? En realidad soy muy popular. Se nota demasiado que eso es mentira. Bueno, creo que ya es hora de que yo también me marche, así que... Nanami, ¿quieres venir conmigo? Rayos. No he tenido apenas ocasión de hablar contigo, así que he pensado que sería una oportunidad ideal. Ya que estás, llévanme con vosotros, no pasa nada si somos tres, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No quieren venir conmigo o qué? Eh, a mí no me importa, pero... Ah, ya entiendo, lo que pasa es que Souda quiere evitar a Hinata. ¿Eh? ¿Pero qué dices? ¿Evitar a Hinata? Nada de eso. ¿A qué te refieres? Solo es un presentimiento, pero creo que Souda no puede evitar pensar en ello, ¿sabes? Que yo fui el que dijo que fuésemos al tren. Y la posibilidad de que tú seas el traidor. ¿Qué? Yo solo... Yo solo pongo voz a la idea de Souda. Bueno, es que, ¿sabes? La verdad es que apenas sabemos nada de ti, así que es normal que tenga alguna sospecha. ¿Qué quieres decir? Hemos estado juntos todo este tiempo y aún no sabes quién soy. ¿Qué más darán? Lo digo porque no conozco a tu job de verdad. Claro, lo de los recuerdos. Igual que no sabíamos nada apenas de Tsumiki. ¿El job de verdad? Y el único motivo por el que estamos aquí es por tu idea de venir a la Casa de la Risa, ¿o no? Pero ya se había propuesto antes, yo solo lo dije por lo de conseguir la idea. No dirás que os he engañado para venir aquí. ¿Por qué haría algo así? No es algo tan descabellado, ¿sabes? Me vas a perdonar, Hinata. Mira, de verdad quiero confiar en ti. Pero es que aún no me sale. Por eso quiero ir con Nanami. Tampoco es que me ilusione ir con Comaeda. Pero confías más en Comaeda que en mí. ¿Qué me estás contando? Madita sea, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué le vamos a hacer? Así están las cosas. ¿Vienes con nosotros, Souda? Ah, pero... No te preocupes, Nanami. Marchaos vosotros. Es la única buena gente de aquí. De acuerdo, luego nos vemos. Y así, Souda, Nanami y Comaeda se marcharon juntos para explorar la zona. Ah, vale, aún quedaba él. Pensé que se había ido. Supongo que solo quedamos nosotros. Parece que no somos muy populares. Quejarnos no va a cambiar nada. Al final no somos más que un traidor y un robot. ¡Ey! ¡Yo no soy un traidor! Oh, es verdad, perdona. Bueno, Hinata, vamos a enseñarles de qué poste estamos hechos. Encontremos la salida de forma épica nosotros mismos. Si lo conseguimos, lo resolveremos todo. Sí, pero no creo que vaya a ser tan fácil. Cuando la gente deja de confiar en ti, duele bastante. Vale. Encontremos la salida de forma épica. Vale. De acuerdo, entonces, por lo menos tenemos un... Tenemos un columpio y un tobogán para divertirnos. Bueno, ¿cómo dijo que esta zona era el parque interior? ¿Cómo cabría esperar de la casa de la fresa el equipo del parque es temático de fresas? Claro que yo no soy un crío que se entretenga con estas cosas. Además, tampoco tengo tiempo para jugar. ¿Cómo viven los girasoles? ¿Son falsos? Hay muchos tipos distintos de flores brotando en el jardín. Parece que hay girasoles, pero supongo que de fresas nada. Lo cual es raro, porque, no sé, igual estas luces dan suficiente como para que... como para que las plantas vivan. Mire donde mire, cada zona está decorada con patrones de fresas. No es que las odie ni nada, pero como vea más patrones de estos voy a empezar a cogerles asco. Según el mapa de Monokuma, lo único que hay en el tercer piso es ese estanque, este parque, en el que estamos ahora. Así que no creo que haya nada más que hacer aquí. Para que lo tengas en cuenta, Hinata, no tienes más que avisarme si te entra sed. ¿Se refiere a su fuente de cola? ¡No pienso beber de su fuente de cola! Interpretemos como interpretemos esas palabras. La verdad es que no quiero beberme nada que salga de sus ojos. Yo no bebería nada que salga de su cuerpo. Vale. Oh, mira, ahora tengo movimiento libre. Aquí hay un... bicho de estos. Casi no... O sea, la cámara no me ha dejado llegar hasta él. Menos mal. Menos mal que me permitieron subir igual. Pues debemos estar muy en la recta final entonces, ¿no? Uf. A ver, ¿qué pasa? Yo creo que va a morir Nidai porque que nos hayan presentado todas sus funciones y tal. Hombre, a lo mejor lo han hecho para más adelante, pero yo creo que Nidai va a morir seguro. Si no, en esta, la siguiente. Según el mapa, debería haber habitaciones y un vestíbulo en el segundo piso. Está bien, voy a explorar las habitaciones. El vestíbulo es todo tuyo. Vale, entendido. De acuerdo. Dios mío, es muy horrible este lugar. Me marea. Vale. Dijo que él investigaba las habitaciones, pero... Quiero mirarlas yo también. Ah, vale, me deja. Fantástico. Sala de tercera. Dios. ¿Cómo puede una televisión tener cristales rotos y que le pongan piso? Es el monitor que usa para comunicarse con nosotros. Si la fundación del futuro está detrás de todo esto y Monokuma usa esta pantalla es que es su aliado. Monomi, Monokuma, la fundación del futuro, todos son nuestros enemigos. Vale, ¿cómo sabes que se comunica por aquí Monokuma con nosotros? Porque yo no sabía tal cosa. Bien, no aparece de ver nada en esta habitación, que seguro que me toca a mí, por cierto. Supongo que van a ir por parejas las chicas. Ya solo quedan dos chicas, ¿verdad? Y después van a tener parejas de chicos para las otras habitaciones porque no hay suficientes. ¿Somos ocho? Porque había cuatro habitaciones, así que... ¿Hay algo en esta? No. Supongo que en realidad no tengo que investigar ninguna de estas porque no parece haber nada en ellas. ¿Dónde coño estoy? Ah, vale. Joder, como odio lo de que me cambien de lado, en serio. Ya había olvidado lo mucho que molesta. Así que este es el vestíbulo. También está cubierto por completo de fresas. No, espera. Quedan tres chicas, ¿verdad? Porque quedan esta, queda Wari y queda Chiaki. Vale. A menos que alguna de ellas resulte no ser una chica. También está cubierto por completo de fresas. Va a ser complicado relajarse aquí. O a menos que alguno de los chicos no sea un chico. Supongo que de momento debería buscar cosas que me sean útiles. Me suena que en el primer capítulo... Me quiere sonar que en el primer capítulo había un personaje que tenía como símbolo masculino y femenino y que dije yo, ostras, van a repetir lo de Chihiro, pero no me acuerdo de qué personaje era. Y no recuerdo si era una chica o un chico, así que... Da igual. Supongo que de momento debería buscar cosas que me sean útiles. El teléfono de las supernenas. Rápido, tráeme pepinillos. Hay un teléfono. El hecho de que haya un teléfono en este edificio es bastante sospechoso. Podría llamar a alguna parte con esto. Mientras caminaba hacia el teléfono, me fijé de inmediato en un detalle. ¿Qué es esto? Las uvas parecían amarillas en el modelo. En vez de botones numerados, solo había un botón con una imagen de un racimo de uvas. Pero, ¿por qué uvas? ¿Por qué no fresas? Bueno, creo que de momento voy a probar a pulsarlo. Ah, parece que conecta con alguna parte. Pero nadie lo coge. ¿Qué aparato tan misterioso? Puede que su uso sea el de hablar con el más allá. Un mero mortal no debiera pulsarlo. Seguramente no sea tan peligroso. Botón aparte se parece a cualquier otro teléfono. Pero no funciona como un teléfono normal. Ni sé tampoco a dónde llega la llamada. Vaya, ¿qué será lo que pasa? Mis cuatro debas de la destrucción investigan esta zona. Pero no parece que haya nada relevante que mencionar. ¿Por qué te has rendido? ¿Es posible que aún haya alguna esta planta que no hayamos realizado? Sí, tienes razón. Aún es muy pronto para rendirse. De acuerdo, dejo este asunto en tus manos. Vale, debería investigar el primer piso que aún no ha visto. Vale, ¿pero qué es esto? Hay un retrato viejo colgado de la pared. Que sea un retrato en un sitio como este. No encaja nada entre todo lo demás. Además, en la placa de este retrato... Fundador de la Academia Kibogamine, Izuru Kamukura. ¿No se llamaba Raymond? ¿Qué hace el... Perdón. Intentaba contener y no pude. ¿Qué hace el retrato de alguien tan importante como el fundador de Kibogamine en un lugar como este? Además, este nombre es tan difícil de pronunciar. Vale, yo di por hecho que se llamaría señor Kibogamine. Supongo que no. Gracias al reloj de la pared, sé que ahora es, pero de nada me sirve ubicarme en el tiempo. Bueno, ese reloj en combinación con el Deni Dai quizás nos pueda dar alguna información sobre algo, ¿no? He hablado con él porque sí. ¿Qué en vano ha sido? Creer que ese tonto me confundiría. Te he estado esperando, Champi, dragón negro invasor. Emplea tus fuerzas como consideres oportuno. Esperaré el retorno de Champi con lo que haya hallado. Tiene a esos hámsters también educados que creo que de verdad es capaz de hablar con ellos. Vale. Deja de hacerme mirar para allá, coño. Estas son las habitaciones. Había una que es decente, ¿no? Que es esta. Unos, tres, cuatro, cinco. Ah, entonces hay cinco. Debemos ser unos diez. Voy a ir voces dentro. Creo que hay gente. Vale. Casa de la fresa. ¿De qué habrán hablado? ¿De qué quieres hablar? Bueno, ya sabes. Fijo que no quieres irme a decir esto por eso de que yo la leía igual. Ya sé que un tío como yo no tiene derecho a decirte nada del tema, pero le va a decir que deja de enfrentarse a Monokuma. Pero cuando te miro siento que he de decir algo. Pues sáltalo de una vez. No tienes por qué ser tan cabezota, ¿sabes? Porque sé por lo que estás pasando. ¿Eh? El único motivo por el que estás aquí ahora mismo es que alguien se sacrificó por ti. ¿Te sientes culpable por eso o no? Ay, pero ¿qué me estás contando? Así que no quieres sincerarse sobre eso, ¿eh? Bueno, supongo que comprendo ese sentimiento. ¿En serio ya? ¿Pero qué me estás contando? Como ya he dicho, es mejor estar vivo. Puede que te duela ver el aspecto que tiene ahora, pero tú tienes la suerte de que él aún siga vivo porque para mí... Perdona. ¿Estás llorando? Ahora mismo le estoy muy agradecido, pero ya no puedo decírselo a la cara. Tú aún puedes, ni por eso. Asegúrate de decirle lo agradecida que estás. ¿Pero entonces qué me estás contando? He llegado en mal momento. Salí de la habitación en silencio para que no se notara mi presencia. Lo que pasa es que había un... Había un monokuma. Kusurrio le contó lo que quería decirle, pero parece que Wari no ha entendido muy bien la conversación. Vale, pero es que había un bicho monokuma de estos. No me bajen a entrar, ¿verdad que no? Casi mejor no entré ahora mismo. No haría más que interrumpir su conversación. Vale, tengo que acordarme de que está ahí. Tranquilo, se me va a olvidar en... ¡Ya! Casa de la Fresa Sala Lujosa ¡Wow! Lo que pasa es que el tema de que esté... aislado ante el sonido podría ser peligroso. Oh, tiene como diapasones. Me ha recordado a la pobre muchacha esta que ha muerto. Aún que sí, no esperaba que perdieramos a tres de los nuestros durante mi ausencia. Pues sí. Sayonji y Mioda. Esas dos eran bastante ruidosas. Casi está hecho de menos, el boroto. Y no puedo creer que fuera Tsumiki que las mató ambas. Por eso, aunque ahora seas un robot, nos alegramos bastante de que hayas vuelto con nosotros. Entonces tengo que estar a la altura de las expectativas. Mientras esté aquí no toleraré una víctima más. ¡No lo toleraré! Tío, vas a ser tú, pero es que lo estoy viendo ya. Vale, no parece haber nada más realmente aquí, salvo que haya a lo mejor algún monocuma escondido que yo no vea. Que puede ser, porque si hay que eran cinco o seis por zona, debería probablemente haber alguno en cada zona. Así que, como esta es una zona pequeña, ¿sabéis? deberíamos poder ver... En fin. Vámonos. Me estaba rascando la oreja. Tanto rato con los cascos al final pica. Vale, siempre mirando para el lado que no quiero ir, tío, no lo entiendo. O sea, en esta habitación que ya estamos al final aún, pero ya sabéis. Vale, ¿quién está aquí? No nos hemos encontrado con Chiaki y con Maeda. Deben estar más adelante. Y solda, por supuesto. Uy. Siempre pienso que al darle a escape escaparé de la habitación y no... Y no es... No es esa la lógica que maneja este juego. A ver, pues supongo que debo ir por las escaleras que van hacia abajo, ¿correcto? ¿Vengo de aquí o qué? Creo que vengo desde arriba y tengo que seguir bajando, ¿verdad? Me parece que sí. Sí, 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 sí. No había nada muy importante en el segundo piso ni en el tercero. Pero eso no significa que aquí no haya nada. Debería investigar este lugar a fondo. Vale. Ahí está Souda, pasillo de la fresa, sala mortal. No, gracias. No. Oh, muchacha, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? No, solo estaba pensando en algo. ¿Por qué fresas? ¿Por qué? Yo creo que las mandarinas también están bien e incluso frutas como los melocotones o las manzanas. Sí, cualquiera de esas frutas hubiera valido. Pero entonces, ¿por qué fresas? ¿Quién sabe? Es todo un misterio. Que claro. ¿Qué comes a dios que acabo de tener? Hombre, hasta cierto punto sí que lo es, pero no sé, este tío está tan loco que nunca se sabe ya. Vale, ¿sigues pudiendo cagar o...? Bueno, si come, tiene que cagar. Este edificio es peculiar. Fíjate en el interior de este baño. Así no se puede cagar en silencio. Mira que no dejar que caiga en paz. Esta casa no está bien construida. ¿Cómo funciona exactamente? Parece que esto es un baño. Cada vez que veo un baño me entra un sentimiento como de añoranza. ¿Ahora ya no puedes cagar o qué? ¿Cuándo se me va a curar este estreñimiento? ¿Qué? Igual es que no puedes directamente por ser un robot. Oh, no puedo ni mirar el baño de chicas. Qué curioso. Vale, otro reloj más. Hay muchos relojes. Va a ser importante lo del rock de Nidai, ¿eh? Yo creo que va a morir él. Es un reloj de pared. ¿Un reloj de pared encima de la puerta del baño? Hay que ver, pero ¿qué pinta ahí? ¿Has comprobado que la hora sea la misma? Supongo que sí. O igual ya no miran los relojes, así que, en fin. Y, oh, aquí estás. Ah, en serio, ¿no puedo entrar aquí? No, es solo que hay, hay un hitbox propio de, propio del Raymon. Venga. Todos son un símbolo de la esperanza. Son tan diferentes comparados a un cobarde como yo. Siento muchísimo que estéis obligados a estar con alguien como yo de esta forma. Tío, corta ya esa mierda, en serio. Vale, vamos a ver de qué va esto. Esta puerta parece distinta a todo lo que hay por aquí. ¿La sala mortal? Permitid que os lo explique. La sala mortal es un reto ofrecido por el director Monokuma. Solo aquellos que ganen el juego de vida o muerte que tiene lugar dentro podrán llegar hasta el octógono, la tierra prometida donde yace el arma definitiva. Bueno, si os sentís heroicos y estáis dispuestos a regresar vuestras vidas para seguir vivos, deberíais entrar en la sala mortal. ¿Juego a vida o muerte? ¿Qué ha sido eso? ¿De verdad ha dicho que puedo conseguir el arma definitiva si gano? ¡Qué estupidez! ¿Quién haría algo así? Está claro que alguien seguro, pero... Bueno, yo lo intentaría para que todos juntos la destruyésemos. Sería en plan de ¡Ey, chicos! Vamos todos a intentar conseguir el arma y una vez la tengamos la destruimos. Y así nos aseguramos de que nadie la tenga. Vale, el traidor suelo. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Hay algo que quieras decirme? No, nada. Las posibilidades no son nulas. Creo que son prácticamente nulas, pero nunca van a serlo por mucho que quiera. Lo siento, Hinata. Sí, pero bueno, ¿cómo sé yo que tú no eres el traidor? Otra vez el botón. ¿De qué irá eso? ¿Será que si llamas te dan la llave para abrir esto? ¿Esto no es un ascensor? Pero qué raro, en este edificio solo hay escaleras entre el segundo y el tercer piso. ¿Entonces hay un sótano? O igual es la salida una vez matemos a alguien. Hay un botón al lado de la puerta. La imagen de un récimo de uvas es igual que el botón del teléfono del vestíbulo. ¿Qué pasará si lo pulso? Y así, sin pensar mucho en ello, intenté pulsar el botón, pero no hace nada. ¿Será que está fuera de servicio? No sé muy bien por qué, pero parece que este ascensor está inoperativo. ¿Qué pasa, Hinata? ¿Has encontrado algo? La sala mortal es un tanto sospechosa, pero creo que es peligroso entrar ahí. Monokuma nos dijo algo sobre el juego de vida o muerte. Ni siquiera merece la pena jugarlo, si el único premio que hay es un arma. ¿Y si das puñetazos a la pared para ir haciendo un agujero? A lo mejor no estamos bajo tierra y podemos salir. Pero bueno, los demás deberían estar en la torre de fresa, al fondo del pasillo fresa. ¡Vamos de una vez! Vale. No queda mucha gente ya que encontrar. Estoy pensando y no sé a quién más nos toca encontrar, para ser sinceros. ¿Es un pimiento o era una fresa? Lo de la puerta es una fresa, pero me refiero, lo que da bien el botón. Según este mapa, la torre de la fresa se encuentra al otro lado de esta puerta. ¿No tiene pomo? Así no vamos a poder abrir esta puerta. ¿Puede que tengas que pulsar el botón que hay al lado de la puerta? Parece un pimiento, pero supongo que es una fresa. Ya sabes, en el que pone abrir. Te pregunto qué significará ese abrir. Se adelantará igual que la palabra abrir. ¿Qué se...? Espera, ¿qué? Pero bueno, solo tengo que poner el botón, ¿no? Mira ahí, alzo su brazo derecho y estampo el botón con firmeza bastantes más veces de las necesarias. Bueno, mientras hayan sido impares. Ajá, otra vez las uvas. Qué raro, tío. ¡Monomi! Qué raro... No, pero es Usami, porque no tiene la cara partida a la mitad. Así que esta es la torre de la fresa, ¿eh? ¿Os imagináis que salgamos... Una vez salgamos sea la casa de... de Usami, esto? Este edificio tiene la forma de un gran círculo. Usam... Usagi es conejo, pero Uso es mentira. Así que Usami podríamos interpretarlo hasta cierto punto como mentirosa. Vale, dejámoslo. ¿En qué estaba? Este edificio tiene forma de un gran círculo. Además, el techo es tan alto que casi no lo distingo. ¿Qué vamos a hacer el juicio aquí, o qué? Más decorado de color rojo, qué mal gusto. Bueno, aunque supongo que como es la torre de fresa, el decorado tan pésimo está hecho a posta. Eso es... Esta es la torre de fresa, ¿no? Entonces, ¿por qué... ¿Por qué veo algo que no encaja para nada con el tema de las fresas? Pues sí. Pero qué mal gusto. Bueno, si Monocon me ha preparado el decorado, tiene sentido que sea de gusto pésimo. Vale, ilustración. Sí, es la Monomi original... Es la Usami original comiendo una fresa. Hay una imagen en el suelo. Es la cara de Usami. Sale con la fresa en la boca. Hasta eso hace juego con el tema de la torre, ¿eh? Bueno, por lo menos no es una imagen de Monocon. Al menos por ahora. Vale, ¿de qué va esto? Hay un portón al fondo de la torre, pero tiene la imagen de un recibo de uvas y es curioso que... No sé. No parece estar igualado. O sea, es como que han tomado las dos partes de la imagen y en vez de cortar el hueco del medio, lo que han hecho ha sido hacer un solo corte y separarlas de tal forma que no quedan acompasadas y queda un hueco muy raro en medio. Ha quedado feo, ¿no? O sea, ¿por qué habrán hecho eso? Si es un diseño específico, queda raro. No lo digo en el juego, me refiero en la historia in-game, ¿sabéis? En el mundo del juego. ¿Habrá algo importante con eso? No importa el fondo de la torre, pero tiene la imagen de un recibo de uvas. Recibo de uvas. ¿Esto no era la torre de la fresa? Espera, ¿esta imagen no es la misma que estaba en el teléfono del vestíbulo y cerca del ascensor del primer piso? Exacto, pensaba que solo iba a hablar del teléfono. Ya estaba listo para hablar yo de la otra. Tal vez esta puerta sea la salida. ¿Es salida? Fíjate bien el mapa que nos ha dado Monokuma. Sí, sí. Hay una puerta al fondo de la torre de fresa, pero no hay nada dibujado al otro lado de esa puerta. ¿Eso no será porque la salida está al otro lado de esa puerta? Así pues, tenemos que intentar confirmarlo abriendo esta puerta. Midai profirió un grito de guerra, arrancó el pomo con fuerza, agarró el pomo con fuerza y con las dos manos e intentó abrir la puerta de par en par. Sin embargo... ¿Qué significa esto? La puerta no cede ni aunque sea un poco. ¿Estará trancada? A lo mejor como robot es mucho menos fuerte que como humanos, ¿imagináis? No me digas, parece que está trancada bastante bien. En ese caso sale todo mi poder. Le va a salir todo el zumo por los ojos. Con un rugido feroz, Midai concentró todo su poder en el pomo que agarraba con las manos los dos manos firmes. Pero... ¡Aún no! ¡Allá va! ¡La increíble fuerza de un millón de caballos! ¡Aaah! Espera, no oyes a los rugidos. Como te cargas el pomo no vamos a poder salir. ¿Qué? Eso no sería nada bueno. Así que, ¿no crees que deberíamos comentárselo a los demás antes de que intentes abrir la puerta? Ahí tienes razón. Me parece bien. La puerta estaba a punto de abrirse, pero no me vendría mal dejarla un rato. Sí, eso debe ser. Entonces, volvamos a la casa de la fresa y hablemos de esto con los demás. Sí, escucha lo que tengas que decirles, claro. Vale, pues volveremos hasta allí, pero en el próximo episodio, porque son malos y no nos quieren y eso me deprime. ¡Chao!